En el bar Las Troladi actuaba un cantautor que interpretaba siempre sus canciones con pasión En su día aprendió el oficio de conjugar la música y las palabras con el arte del cantar Y le tenían miedo las botellas de aquel bar Pero un día de otoño se planteó seriamente la triste posibilidad de la muerte Si nunca elegimos cómo vamos a vivir, por lo menos decidamos cómo queremos morir Y esa idea desde entonces no le dejaba dormir Un buen día decidió, luego de esa reflexión, provocarse una eutanasia componiendo una canción Y combinando las sílabas adecuadamente, la tonada produciría el sonido de la muerte Y cantando quedaría como un fiambre de repente A veces se tienen ganas de cantar una canción letal A veces se tienen ganas de cantar una canción letal Una vez terminada aquella extraña canción La bruja de su barrio le dio su bendición Y la guardó como un secreto talismán en un rincón de su memoria de juglar En espera de la hora elegida para el final Cuando nuestro cantautor finalmente se hizo viejo Y nadie daba nada por estar en su pellejo Ese día decidió que había llegado el momento Y se vistió de gala para su último concierto Y todo el mundo vino a ver el acontecimiento A veces se tienen ganas de cantar una canción letal A veces se tienen ganas de cantar una canción letal Pero por desgracia la bruja de su barrio No había actualizado su mágico diccionario Y el efecto que produjo la fatídica canción Fue algo que casi lo mató de la impresión Y el solo recordarlo me produce un gran temblor Había en el astrolabi un silencio sepulcral No se escuchaba ni siquiera una mosca volar Y su cuerpo de pronto se fue haciendo transparente Mientras salían las palabras de su boca Y de repente Aquel viejo trovador desapareció para siempre A veces se tienen ganas de cantar una canción letal A veces se tienen ganas de cantar una canción letal A veces se tienen ganas de cantar una canción letal A veces se tienen ganas de cantar una canción letal 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 Letal